Ahnelo conocerte más, vivir en santidad, por la eternidad. Aunque yo siempre quiero estar, gloria con tu amor, por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Amor, amor, que me rescató, que me limpió, que unida, vida eterna en su sal, abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Ahnelo conocerte más, vivir en santidad, por la eternidad. Por la eternidad, contigo, siempre quiero estar, tu gloria a contemplar, por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. c cazador de tu padre y mi corazón, Lo único que quiero es agradarte, todo mas terás. lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, que me limpió, que en mi edad, mi edad, tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Amén.